Muy buenas, ¿qué tal? Hoy es 27 de diciembre y Elon Musk dice que está trabajando en una pick-up eléctrica. El código fuente Lisa de Apple se liberará el año que viene, un juez avala que se pueda revisar los WhatsApp de los hijos y Nintendo Switch tiene un problemilla de espacio. ¡Comenzamos! El CEO de Tesla confirma que cuando acaben con el Model Y empezarán a trabajar con una pick-up eléctrica. Cada vez que Elon Musk tuitea, no deja indiferente y esta vez ha sido para confirmar que la construcción de un pick-up está en mente. Pero primero hay que acabar el Model Y. Poco sabemos de ese misterioso Model Y, salvo que tomará muchas cosas del Model 3 y contará con puertas tipo gaviota como el Model X. Se le espera para 2019 o 2020, por lo que si estabas esperando para tener una ranchera americana eléctrica, todavía toca esperar a que Tesla se ponga en ello, u otra marca. La verdad es que Elon Musk es el tuitero definitivo, cada vez que coge el móvil y se pone a tuitear, genera noticias. El mítico sistema operativo de Apple volverá en 2018 en código abierto y gratis. El Computer History Museum quiere recuperar el software de Lysa, uno de los ordenadores más míticos y polémicos de Apple. Esta reedición se producirá en el 35 cumpleaños del sistema y lo hará como un open source. Esto no significará que saldrán nuevos ordenadores con este software, sino que se quiere mantener como una pieza de historia de la tecnología. Eso sí, como se lanzará como código abierto y gratuito, cualquiera podrá descargarlo y probarlo. Lysa ha pasado a la historia por ser el primer sistema en introducir interfaz gráfica de usuario, multitarea, memoria virtual, elementos que siguen presentes en los ordenadores o móviles que usamos actualmente. Y Lysa también trajo problemas, provocó que Steve Jobs saliera de Apple para años más tarde volver a entrar. La Audiencia de Pontevedra desestima el recurso presentado por una mujer que había denunciado a unos padres por leer los WhatsApp de sus hijos menores. ¿Pueden los padres leer los WhatsApp de sus hijos? Según la Audiencia de Pontevedra, sí. Esta afirmación rotunda se basa en el artículo 154 del Código Civil. Según este artículo del Código Civil, la obligación de velar por ellos, educarlos y procurarles una formación integral. Además, la Audiencia destaca que el desarrollo de las redes sociales, como también lo es el WhatsApp, requiere atención y vigilancia de los progenitores para preservar la indemnidad de los menores. Esta es la interpretación de la Audiencia, pero lo más probable es que si vuelva a surgir un caso similar, este se tome como referente. Si esperabas ver juegos muy grandes en Switch, nos tocará esperar mínimo hasta 2019. Nintendo retrasa el lanzamiento de los cartuchos de 64 GB para Nintendo Switch hasta la segunda mitad de 2018, por lo que empezaremos a ver juegos que necesitan tanto espacio a partir de 2019 como mínimo. Esta noticia no ha gustado mucho a los desarrolladores, pues supone que juegos más ambiciosos tarden en llegar a las consolas de Nintendo. Eso sí, esta limitación no ha impedido que salgan juegazos para Switch este año. Zelda, Super Mario, Splatoon 2, ARMS... Si con solo 32 GB hemos tenido estos juegazos, ¿qué podría hacer una Switch con 64? Y esto ha sido todo por hoy, volvemos mañana con más noticias. ¡Un saludo chataqueros!